Música 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 Ahora, la mayor parte del tiempo no la ve uno la perra Perdió, he visto Música Ahí tienen las codornices, no la llave, usó la izquierda Y ahorita la encontré marcando La voy a mandar a relocalizar Ey Ya se me perdió Bueno, vamos para acá Ahí va la dora A cada una Música 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 la pista de la otra no se ve muy bonita ahí ya muy bien la lady muy bien muy bien ven la lady ven ven para acá muy bien ven para acá ay bueno machito vos cuáis Gracias. 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 Gracias.